el sur de california tiene muchos lugares muy bonitos muchos lugares turísticos tiene muchos muchos lugares espectaculares pero voy a enseñarles una de las tomas que más me gusta cuando vas a la carretera cuando vas en el freeway es una toma donde vas tú en la carretera en el freeway de repente entras a un túnel das vuelta mano derecha y sales del túnel y está el océano enfrente de ti no en cualquier ciudad no en cualquier zona se logra ese efecto solución aquí en el sur de california saliendo del condado de los ángeles y entrando a la playa de malibu entonces vamos a enseñarles ese efecto es algo impresionante son las cosas que más y más me gusta cuando vienen visitantes de méxico de otros países le toca a uno sacarlos a pasear pues esta es una de las cosas que les digo que pongan atención es muy precioso disculpen mi vidrio mi vidrio está todo cochino pero hace un par de días que no se lava el carro entonces este es el freeway esta es la carretera estamos a punto de entrar a ese famoso túnel un túnel obviamente sin luz o más que nada oscuro y donde sales del túnel dios mío aquí está entras al túnel y por obra de magia sales del túnel y está el océano está la montaña a mano derecha el océano a mano izquierda para todas las casitas que se ven aquí a mano izquierda son las casas de las celebridades las casas de los artistas las casas de los productores de televisión productores de movies productores de todo tipo de aquí de la industria de la cinematografía en hallywood eso eso fue el pequeño chisme me encanta esa salida es la salida del túnel al océano y como puede ver la línea para entrar al estacionamiento son millas y millas y millas aquí está el océano a mano izquierda y la montaña a mano derecha esto es malibu ahí lo tiene el océano a un lado de la montaña en el bello sur de california este es un pedazo del pch o el pacific coast highway este es famoso porque muchos artistas muchos artistas han chocado aquí con sus carros poderosos con sus ferraris con sus porses con sus jaguares está la montaña aquí a mano derecha aquí está la montaña a mano derecha y acá a mano izquierda está el océano pero es un océano que está hace olas muy altas ideales o perfectas para el surfing para el surfeo el océano está a mano izquierda y la montaña a mano derecha este es el pch o el pacific coast highway o el highway número uno en la ciudad de malibu malibu california y aquí se puede correr a altas velocidades si traes un buen carro este y como puede ver pues hay mucho carro exótico ahí los puede ver usted mucho carro de alto calibre y las curvas son los que hace lo que hace que pues uno le dé recio al carro porque pues está chido aquí para manejar este es el pch highway 1 que corre al lado del océano y pues a mano derecha pues ahí están las mansiones las casotas en la montaña y una vez más el océano y básicamente este este freeway lo único que hace es conectar una ciudad playera con otra eso no te lleva no te lleva al centro básicamente corre al lado del océano corre al lado del océano y conecta malibu con las demás playas santa mónica etcétera sonidos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola YouTube una vez más DJ Mike de DJ Mike Eventos. Gracias. 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 Gracias.